Respecto a la cuestión de alguna posibilidad de algún cobro indebido por un domo que ya existe, yo quiero comentarles, aprovechar el medio de ustedes, a toda la comunidad, no sé de dónde habrá salido ese punto de vista, no es la realidad el domo que nosotros acabamos de conseguir o de completar, porque realmente lo que hicimos fue nada más que creciera, créanme que no nos costó ni un peso. Entonces no es una cuestión acertada, lo que se está cobrando es una cuestión de una aportación voluntaria, una cuota o aportación voluntaria de los padres de familia para las cuestiones del mantenimiento de la secundaria, porque prácticamente también hay que decirlo, el gobierno no nos da nada, el mantenimiento de las escuelas, el funcionamiento de las escuelas depende exclusivamente de padres de familia y de las pocas entradas que puede tener la secundaria. Concluyo con esto, en ese sentido, a nadie se le ha puesto como principal obstáculo para que no quede en la secundaria el hecho de que no haya pagado una aportación voluntaria. Su servidor tiene la convicción, aparte de la indicación de la secretaría, de que eso debe ser voluntario, que hagamos conciencia de cuál es la importancia de esa aportación para la vida misma de la institución y hemos obtenido muy buena respuesta. Yo estoy seguro que la sociedad de padres de familia tampoco lo ha hecho en ese sentido.